A menos de una semana en el gran estreno de La Mujer de Judas, platicamos con la protagonista Andrea Marti, quien sigue sin poder creer la oportunidad que tiene con este gran proyecto. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada y súper agradecida, ¿sabes? Estoy muy agradecida de verdad por esta oportunidad con todo TV Azteca y con el público que me han apoyado mucho desde hace unos cuantos años, no muchos. Y eso no sabes cómo lo agradezco. Me llena de emoción, me llena de alegría, recibir comentarios de la gente. Sin duda, el increíble elenco con el que cuenta esta producción es algo que Andrea agradece, sobre todo por el aprendizaje que dejará en su carrera. Lo más importante en este momento para mí, ¿sabes? Es como aprender todos los días. O sea, aprender todos los días con los actores que tengo al lado de mí. Cada escena es como una clase de actuación. Y verlos. Y a mí me gusta mucho esta parte de estar atrás de las cámaras, de metiche, viendo las escenas de los demás. Así que no se despegue de la señal de Azteca este próximo lunes 16 de enero, en punto de las 9.30 de la noche. No se lo pierdan. De verdad, es un personaje muy bonito. Es un personaje que a mí me enamoró, igual que esta historia. Porque es un personaje distinto. Es una cosa que no había hecho antes, ¿sabes? Este personaje tiene carácter, tiene fuerza. Tiene muchas cosas que los demás no tenían. Para Venga la Alegría, Ernesto Buitrón.